No es mal resultado el empate, sabemos que tiene un buen cuadro, bueno, hasta jugadores que vienen de profesionalismo, pero creo que el punto también nos sirve, nosotros es hacer un gol allá y no tenemos que desesperarnos, porque puede entrar en el minuto 90, 95 o 100 igual, dentro de todo no es un mal resultado. Las piernas empiezan a cansarse, la doble competencia empieza a sentir el cuerpo. Sí, viste que estamos jugando los dos campeonatos y el mismo cuadro, el Profe está haciendo un buen trabajo, por suerte, y estamos votando bien, pocas lesiones, jugando los 90 minutos los dos partidos por semana. ¿Es el rival más difícil este? No, creo que todos fueron difíciles, estudiantil de Paisandú, es un cuadro que perdió la final en Paisandú por penales, tiene un terrible cuadro también, y bueno, lo importante es que, como te digo, nos perdimos y seguimos invictos en este año, estamos invictos todavía. Lo que le preguntó Alejandro también te traslado a vos, ¿qué no hacer en Tabalembo? Ih, el mínimo error posible, nos llegaron, no nos estaban llegando, nos llegaron una, calculamos mal el cabezazo, y acá en Nofi, estos cuadros no te perdonan. Gabriel, doble competencia sí, pero también cancha grande van a encontrar como el Goyenola, ¿es a favor o también un punto en contra? Y yo creo que a favor, estamos bien físicamente, a pesar de la doble competencia, estamos bien físicamente, y creo que en cancha grande siempre hemos respondido bien físicamente, al menos sí. La verdad que sí, tuvimos la mala suerte que nos hicieron el primero del gol, pero está, supimos aprovechar nuestras oportunidades, y bueno, pudimos patar el partido. Allí hubo una oportunidad puntual casi en el final que pudo hacer la diferencia. Sí, la verdad que sí, no tuvimos suerte nada más. No, me parece que un partido cerrado, iba a ser así, me parece que se ganó uno, porque ya salimos en desventaja, el cuadro nunca perdió el orden, salimos a buscar el partido, y bueno, tuvimos ocasiones, eso es lo importante, que llegamos, tuvimos oportunidades, el rival también juega, y bueno, se amarraron esas opciones, y ahora hay que recuperar y llegar bien para el próximo. ¿Es el más difícil que ha encontrado hasta ahora? Y me parece que sí, me parece que sí, el más, el más, el más se plantó a jugar, me parece. Pero está, son partidos que se dan, partidos de Copa, un equipo que hace años juega Copa, y es así. Hay que salir a buscar ahora de visitantes, cambiar en el planteo. Y va a ser difícil, ¿no? Un partido complicado, pero no, me parece que vamos a jugar, vamos a salir a jugar como salimos en el campeonato salteño también, de igual a igual, y proponer nosotros el fútbol nuestro. Cancha grande también, ¿no? Cancha grande, más espacio, puede ser que también nos favorezca un poco, pero está, es una cancha pesada también, ¿no? Todos sabemos eso, pero bueno, habrá que jugarlo y ver qué se da. ¿Qué hablás con el que dice esta semana que viene? No, hay tranquilidad, descansar bien, recuperarnos, por suerte no tenemos partido de la B acá a mitad de semana, eso es bueno para poder recuperar mejor y llegar a pleno para el fin de semana.